Dependiendo de terceros, Vázquez Navarra necesita dos o tres victorias en los tres partidos que restan de la fase para mantener sus opciones de ascenso al Eporo. Una situación complicada al arrastrar los resultados de la liga regular ante sus competidores, a pesar de completar uno de los mejores balances, victorias, derrotas de su historia. Llevamos 20 victorias de 31 partidos, pero yo creo que está siendo un buen año a nivel de resultados. El sistema de competición no nos está ayudando, pero hay que seguir creyendo estas tres semanas. El conjunto de Xavi Jiménez recibe este viernes a la Azuqueca, equipo al que ganaron en Tierras Manchegas y que no se juega nada a estas alturas del campeonato. Azuqueca viene sin la tensión de jugar por ascender, pero nunca sabe si es bueno o malo. Nunca sabe si los jugadores con esa falta de tensión van a estar más liberados y van a hacer un partido más cómodo, o si puede jugar en su contra porque llegue a un punto de relajación. Jiménez cuenta con toda su plantilla disponible para un partido que arranca a las ocho y media. Gracias. Gracias.